Acá viene el abuelo por medio, vení para acá, ¿qué pasa abuelo? Tenés que ni más menudo, ¿por qué? Tu abuela en la jodida. ¿Y qué le pasa? No sé lo que le pasa, se pasa llorando y rezando, en la tarde todo el día llora y llora de ja, pues llorarte ya sin agua. Y ella se acercó despacito, me puso la mano acá y me dijo tiernamente en los oídos, por mí te puedes mandar a mudar cuando quieras. ¿Cómo me hace eso? Anda amigo, te cuento otra cosa, no se quiere ni bañar. Bueno, abuelas sí son las viejitas, ¿qué va a hacer vieja? No era para eso que te llamé a mi abuela. Te voy a enseñar una canción que me enseñó mi abuela, porque mi abuela aprendió de la abuela y hay cuatro abuelas más para allá. Esta canción espero que cante como te enseño, porque usted lo joven hace cualquier cosa, abuelo, no se enoje. ¿Qué canción es? Esta, ya me viene. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarle el suceso que le aconteció al canal. Estando la madre enferma, remedio, salí a buscar, encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba en la fiesta, con la guaynita mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor, disculpe amigo canao, a nivel reyero aquí, alúndeme la noticia o mando a buen decir. No importa, mi buen amigo, el baile no es de dejar, si o manoro ya, o manoma, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar, y llegando ya la aurora, él le dijo a su guaynita, mamó y te da hoy me deroga. La dama le contestó, Yeroga oímo morir, Esos seros llenen la fe, Ejecharan el decir. Al oír esas palabras, el calón se despidió, se fue llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Yeroga oímo morir, Comán acá tú ajández, a mi y el dos esteros, a usted que tu amo y le, para siempre luto entero. Por haber sido un mal hijo, castigo le dio el tufa, le puso un plumaje negro, y le condenó a llorar. Mario Bofil. Gracias, Mario. Mil gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Una de las voces que más nos identifica a los correntinos, a los estudiantes, a los formoseños, a los chaqueños, a todo lo que elegimos corrientes como destino universitario. ¿Usted está bien? Sí, perfecto. Muy bien.